Felices somos con Coca-Cola, cantando y bailando, ay, guau, guau. Yo me la tomo, la gozo mucho, la disfruto tanto, ay, guau, guau, guau. Felices somos con Coca-Cola, cantando y bailando, ay, guau, guau. Bueno gente de la cámara, punto, este medio te encuentro aquí en la carima de Coca-Cola, y estoy con los ganadores de la promoción, estoy carnavaliando con Coca-Cola. Vamos a ver cómo la estás pasando. Super cool. ¿Estás con tus amigos? Con mis amigos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Somos cuatro, pero la estamos tripeando como si fuéramos mil. Excelente. Super pretty, lo mejor, lo mejor, lo mejor a nivel nacional, Coca-Cola lo máximo. Estoy carnavaliando con Coca-Cola. Vamos a bailar el King King de Coca-Cola. El que no esté bailando, yo lo voy a ir eliminando, y el ganador se va a ganar este super kit de Coca-Cola, ¿les parece? Bien. El que mejor baile el King King del Poica, no bailando con Coca-Cola, ¿ok? Excelente. ¿Listos? Vamos a poner el King King. Me la tomo, la gozo mucho, la disfruto tanto, ay, guau, guau, guau. Felices somos con Coca-Cola, cantando y bailando, ay, guau. Me la llevo para la plaza y me refresco bajo el sol, también la tomo en la disco, que la fiesta ya se formó. La ganadora, ella, el aplauso para ella. Me la llevo para ella. Yo la tomo, la gozo mucho, la disfruto tanto